Bienvenidos a un contenido más del canal. Gol Viral presenta la noticia más relevante del día. El título nacional de universitario después de casi 10 años se vio manchado por el accionar de Alianza Lima. Los cremas se impusieron 2 a 0 con goles de Edison Flores y Horacio Calcatera y, cuando se preparaban para festejar, los dueños de casa decidieron apagar las luces de su estadio. Muchas críticas fueron dirigidas hacia el club blanquiazul, incluso por parte de exjugadores. Por ejemplo, Raymond Manco, ahora deportista de Ecosem de Pasco, publicó, qué vergüenza, en sus stories de su cuenta de Instagram, haciendo referencia al incidente en el Alejandro Villanueva. El corte de iluminación no fue el único evento que provocó los cuestionamientos. El técnico Mauricio Larriera también fue blanco de fuertes comentarios por su planteamiento en la final vuelta por Liga 1 2023. El popular Rey realizó sarcástica opinión sobre el estratega uruguayo por sus redes sociales. El mejor jugador de la U definitivamente, aparte de Quispe, fue Larriera, posteó el exintegrante de la selección peruana. Claramente, responsabilizó al charrúa de perder el tan ansiado tricampeonato ante los merengues. Y sorprendió nombrando a Guillermo Salas, ex técnico de Alianza. Como te extrañé hoy Chicho. Pese a todo lo negativo que ocurrió en la definición, Manco mostró su respaldo al equipo del pueblo. Acá estoy yo no me escondo por perder una final. Hincha de Alianza en las buenas y en las malas mucho más, colocó. Por último, le mandó un mensaje a la U, felicidades universitario de deportes. Recontra justo campeón. Larriera y su mala relación con Brian Reina. Los malos comentarios no solo llegaron desde afuera. El extremo de 25 años mostró su incomodidad por ser suplente y, de inmediato, expuso su distanciamiento con su técnico Mauricio Larriera a lo largo del último semestre. He venido sacándome la mier. En estos partidos y no es posible, para mí, arrancar. A mí me jode mucho esto. Estoy como la mier. Ahora, las cosas están así y ya está. En todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco puedo hablar con él ahora, declaró el futbolista aliancista. Siempre es mi punto de vista y yo creo que no debemos jugar así. ¿Crees que hay responsabilidad del técnico en lo que se hizo desde el principio? Ustedes, ustedes saquen sus conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece. No me parece porque he venido sacándome la mierda para estos partidos y no es posible que, para mí, no arrancar. A mí me jode mucho esto. Estoy como la mierda ahora. Estoy como la mierda. Las cosas están así. Y ya está. ¿Se le ha escuchado a Larriera? ¿Se le ha escuchado a Larriera? No, porque yo creo que en todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco yo no puedo hablar con él ahora. El escándalo que desató Alianza Lima al apagar las luces del estadio Alejandro Villanueva tras perder 2 a 0 la final de vuelta de la Liga 1 2023, ante su clásico rival, Universitario de Deportes, dio la vuelta al mundo y diversos medios y periodistas internacionales hicieron eco de la noticia. Uno de ellos fue el prestigioso medio inglés, The Guardian, el cual publicó una nota al respecto, con el encabezado principal. Universitario salió bailando a oscuras para celebrar el título peruano y calificó el acto del cuadro blanquiazul como mezquino, hilarante e inmaduro. Mezquino. Inmaduro. Hilarante. Llámenlo como quieran, Alianza Lima produjo un segmento glorioso para nuestro departamento de diversión en partidos de Sudamérica, después de perder ante Universitario por el título de la Liga Peruana, el miércoles por la noche. Tras empatar 1 a 1 en el partido de ida contra su rival de la ciudad, Alianza confiaba en conseguir la gloria en el partido de vuelta, pero los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra los condenarían a una derrota global de 3 a 1, inicia el artículo. El diario británico continuó la nota destacando el detalle que las únicas luces que no se apagaron fueron las de los paneles LED que mostraban la imagen de uno de los auspiciadores del elenco de la victoria. ¿Apretones de manos en todos los sentidos tras el pitido final? ¿Una guardia de honor para los recién coronados campeones y los anfitriones se sentían generosos? ¿Una caja de cerveza y algunas historias de la temporada compartidas en el vestuario? Ni una pizca de eso. En el momento en que el árbitro hizo sonar el silbatazo final, lo que desató las celebraciones entre los jugadores de universitario, que sellaba el primer título del club desde 2013, el estadio se sumió en la oscuridad. No era una oscuridad total, los paneles publicitarios LED, que mostraban una organización educativa peruana sin fines de lucro, seguían brillando intensamente. Eso sí, fue un alcance inesperadamente decente para su marketing. Dispararon. El tiro le salió por la culata. Posteriormente, The Guardian resaltó que, si la intención de Alianza Lima era invisibilizar el festejo de su clásico rival, obtuvo exactamente el efecto contrario, debido a que la noticia llegó a medios que no sabían, ni siquiera de la existencia de universitario de deportes. Además, mencionaron los hechos de violencia ocurridos entre barristas de ambos clubes. En cualquier caso, si la intención de Alianza era negar protagonismo a sus rivales en su momento de gloria, el tiro le ha salido por la culata de la forma más espectacular. Twitter, la abominación de las redes sociales, hizo que los clips se volvieran virales como en los viejos tiempos pre-Elon, y millones de personas que apenas habían oído hablar de universitario, ahora son conscientes de su éxito, a la vez que se quitan el sombrero ante los niveles de miseria de Alianza. Sin embargo, en la capital peruana no todo fue cosérica, cantar, ya que se produjeron enfrentamientos entre hinchas rivales, concluyó el prestigioso medio. Gracias por ver el contenido mi crack futbolero, espero que podamos encontrarnos más seguido en este espacio. Nos vemos con más info aquí en Gol Viral.